Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Castlevania Lord of Shadow 2 Nos acaban de teletransportar en el portal este y tenemos que ir hacia... ¿Cómo era? Que no me acuerdo Corporación Bioquimic Vamos para allá Ah, vale, viene aquí en el mapa lo que hay que hacer El brillo rojo sobre un objeto indica que puedes romper con tus dagas de sombra Que puedes romperse con tus dagas de sombra, perfecto Lo que veo que no tengo las armas del primer episodio O sea, esa de fuerza y esa de recuperar vida no las tengo Hola Menudo bicho Soy una rata ahora Qué guapo, soy una rata Use the unguarded dark area to recover your appearance The guard hasn't seen you get close to him and use your power of possession if you remember how to use it Técnicas, técnicas Esta es la página de objetos de tu libro de viaje Usala para conocer tus armas, poderes y objetos especiales Proyectire, no Corazón de Drácul, no, hombre Esta es la página de Lore De tu libro de viaje, usala para saber más Sobre el mundo de Castlevania Y sus habitantes A ver, técnicas Esta es la página de habilidades de tu libro de viaje Usala para comprar nuevas habilidades y ver el nivel de maestría De tus armas Dominación Vale Vale, perfecto Ya compraré más adelante ¿Cómo se mueve? Has desbloqueado una nueva ficha de personaje Comprobarlo en tu libro de viaje pulsando el botón Back Pulsa B para cerrar las compuertas de esta exclusión Decontamination Decontamination hatch activated Emitting decontaminating nanoparticles Remain in the center of the hatch Decontamination successful Initiating hatch opening Hay que subir, trepar Hay que subir, trepar Puedes ofuscar temporalmente a ciertos enemigos lanzándoles un enjambre de murciélagos ¡V exemplo, dearest que hay un Hasta la próxima Si ofuscas al otro guardián tal vez puedas llegar hasta aquí y trepar 3 3 6 9 10 15 15 16 16 17 A ver Ahí Aún no tienes el poder necesario para llegar hasta aquí ¿Quién eres tú? Seguíme si deseas recuperar tu espada ¿Quién eres tú? ¿Qué tipo de milagro es esto? ¿Qué tipo de milagro es esto? ¿Qué tipo de milagro es esto? Que no todo trae la muerte en este lugar Hasta ahora he sobrevivido gracias a unos extraños artefactos que esconden secretos de valor Confío en que los encuentres y que su contenido sea de ayuda en tu lucha Para mí ya es demasiado tarde Esto es una fuente de sangre Úsala para recuperar puntos de vida ¿Qué tipo de milagro es esto? ¿Qué tipo de milagro es esto? Has encontrado una gema de vida Conseguí 5 para incrementar tu capacidad de salud ¿Qué tipo de milagro es esto? Vale, me parece que he bajado cuando no tenía que bajar Voy por aquí Vale, es por arriba ¿Qué tipo de milagro es esto? 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 ¿Estoy realmente aquí? Esto es su castillo, ¿no? No. 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 Vamos donde esta ese que nos de nuestra arma. Pues ya veras como yo me caigo. Que os he dicho que me caía. Vamos a coger esto para tener más vida. Máxima. Bueno. Todavía nos quedan dos más creo. Si. Nos quedan dos más. Guay. Aplauso para Ángel por caerse otra vez. Joder. Joder. Macho. Ahí. Pero no podemos ir para allá. O como es esto. Si venimos de ahí. Ah balanceate y luego salta. Ahora si. Hacia adelante. Este. Y cogemos otra gema más. Ya solo nos queda una. Madre mía. No llega. Otra vez más. Adelante. 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 Pa' atrás. Pa' adelante. Ok, aquí no hay nada, así que vamos para adelante. Vale, sigamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Has recuperado el poder del vacío, usa la espada para robar puntos de enemiga a tus enemigos. Te has quedado sin magia, de vacío, reposla consiguiendo concentración de combate, enciende todas las runas de la barra de concentración golpeando a los enemigos sin ser dañado. Así se hace, cuando te concentres, los enemigos saltarán orbes de sangre. Tras cada impacto, ahora absorbe los orbes de sangre hacia tu contenedor de magia del vacío. Mantén pulsado el joystick analogo izquierdo para absorber los orbes de sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha golpeado a robar la concentración! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! La sangre es vulnerable, las piedras no, ataca la sangre Esquiva en el aire para evitar los ataques aéreos ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, último toque! ¡No! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡No! ¡No puedes destruirnos! ¡Suscríbete! 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 Acabas de conseguir suficientes puntos de experiencia para comprar tu primera técnica Selecciona látigo de sombra Selecciona látigo de sombra Esta es tu página de compra de habilidades Usa tus puntos de experiencia para adquirir nuevas técnicas y mejorar las capacidades ofensivas de Dracul Usar en combate para llenar tu contenedor de maestría ¡Suscríbete! 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 Vosotros, vale Todavía por uno No, técnica adquirida Técnica adquirida Técnica adquirida, técnica adquirida Están todas 500, 800, 800 800, 800, 750 Y 700 Ah, y 150, vale Vale, ahora ya nada Bueno, pues habiendo cogido la espalda vacío Voy a dejar aquí este Tercer episodio Me está encantando el juego Y, uff, que gran juego Bueno, lo dicho, dejo aquí el tercer episodio Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima Adiós Adiós